En su primer informe de gestión presentado ante el Senado argentino, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Pouse, indicó que están evaluando propuestas para la construcción de submarinos en el país, así como la incorporación de buques multipropósito y helicópteros para la Armada Argentina, ADA. En cuanto a los submarinos, se están evaluando varias ofertas para la construcción de tres unidades de la clase Scorpene o clase 209. Asimismo, se considera la posibilidad de adquirir un submarino de transición. Los plazos para la incorporación de estos sistemas de armas aún están siendo discutidos. Durante 2023, el entonces ministro de Defensa, Jorge Tayaná, anunció que la adquisición de submarinos para la Armada Argentina era una prioridad. Para avanzar en este proyecto, Tayaná realizó una gira por Europa para visitar el astillero de Naval Druth en Francia y el de Dinsen Druth en Alemania. En Brasil, recorrió el astillero Itagüí y construcciones navales. Durante estas visitas, evaluó las capacidades de diferentes submarinos y discutió opciones de financiación. Además, se encuentra en proceso de evaluación la posible adquisición de un buque anfibio, ya sea del tipo LST o LSD. Cabe recordar que a principios de 2023, Tayaná, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel y Sillot, firmaron un acuerdo para la construcción de diversos medios navales por parte de los astilleros Tarnador y Río Santiago, con el fin de recuperar capacidades operativas de la Armada. Uno de los proyectos contemplados en este acuerdo es la construcción de un buque LST, pero sus obras debían haber comenzado en agosto del año pasado. Este buque estaría destinado a proporcionar apoyo y asistencia a la población en situaciones de emergencia o desastres naturales. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Defensa, el modelo que mejor se ajusta a las especificaciones del futuro buque es el LST-100 de Damen. En relación con la incorporación de helicópteros para la Armada, el exministro Tayaná había firmado una carta de intención para la adquisición de ocho helicópteros AW-109, que vendrían a reemplazar al único AS-555 SNFN cooperativo de la primera escuadrilla aeronaval de helicópteros, pero hasta el momento no se avanzó en este sentido. Y bueno guerras, hemos llegado al final. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.